Dulce Estrella Juárez, candidata a la reina de la fiesta de Citla en honor a la Virgen de la Candelaria, el próximo 2 de febrero en la siguiente entrevista nos explica cómo se realizará esta tradicional celebración. Hola, yo soy Dulce Estrella Juárez Maldonado, estoy concursando para poder ser reina de Citla, para festejar a nuestra Virgen de la Candelaria. Mis papás desde que era pequeña me inculcaron esa devoción a la Virgen, y pues ahorita que estamos pasando por cosas no tan buenas, nos ha ayudado, hemos pedido, hemos rezado a ella para que no nos contagiemos, estemos bien de salud y pues para que a toda la gente la ayude. Más que nada es para eso y pues este año va a ser algo muy pequeño, una celebración muy pequeña para nuestra Virgen. Lo hacemos con mucha devoción y con mucho amor para ella. Por supuesto lo hacemos con todas las medidas sanitarias para que todos estemos con la mejor salud y pues con las mejores ganas para seguir. Igual hacemos la invitación a toda la gente que guste asistir, pues que lleve sus medidas sanitarias, su cubrebocas, su sana distancia y que si ve que hay mucha gente aglomerada, pues mejor no asistir o pues estar con sana distancia más que nada. Se llevará a cabo el 2 de febrero en la capilla de Citla, al lado del auditorio, pues somos tres participantes, se va a hacer un pequeño evento para elegir a la reina. Por medios electrónicos se van a dar las votaciones, posteriormente les daremos el resultado. Si gustan apoyarme voten por Dulce Estrella Juárez Maldonado. Les voy a agradecer mucho su apoyo y espero pues me puedan dar su apoyo todos y cada uno de ustedes. Y pues claro que sí, si gustan apoyarnos y pues asistir, no olviden su cubrebocas. Ahorita estamos en un lugar abierto, con sana distancia y con todas las medidas para prevenir. Por seguridad de cada uno, usen el cubrebocas y si sienten algún síntoma, acudir a algún médico.